Ansiedad y alimentación, se sabe, es un tema muy importante. Alejandra Jalich estuvo conversando sobre este tema con la licenciada María Migali, del Centro Terapéutico San Isidro. Estamos con la licenciada María Migali, parte del staff de Adelgazar Sanamente, que nos va a contar cómo incide la ansiedad de estos tiempos en bajar de peso, en quererse un poco más, en estar un poco más en forma. Hola. La ansiedad influye en muchas áreas respecto al sobrepeso, en el sentido de que influye a nivel físico, porque empieza a ver en los pacientes una conducta bastante compulsiva en la alimentación. O sea, los pacientes tienden a asociar la ansiedad a una descarga en comer extra, ¿no? Nosotros hablamos de que la alimentación siempre es buena, pero la comida en exceso es la que nos engorda. Muchas veces la ansiedad es la que nos lleva a comer esa comida extra, ¿no? Esa que nos daña, que nos hace calmar esa sensación de malestar que tenemos. La ansiedad puede ser relacionada con nervios, pero también con cierta tristeza, angustia, la cual en estos tiempos donde la mayor parte de la gente está estresada, que llega a fin de año, que están con mucho trabajo, tendemos a asociar la ansiedad con comer extra, porque buscamos una gratificación inmediata. A pesar de que después viene el malestar, la culpa, el exceso de peso, tendemos a tener ese impulso en el cual me siento mal, estoy estresado, llego a casa y bueno, me como todo, me preparo una pizza, pido delivery, no tengo tiempo de organizarme, no tengo tiempo de, por ahí, tratar de tener una conducta más saludable, porque quizá para esa persona estresada poder darse un baño de inmersión es mucho mejor que comer algo que lo engorde. Pero es una búsqueda de gratificación inmediata que produce una gratificación de muy poquito tiempo, porque dura 5 segundos, 10 segundos, pero después la persona siente como que esa ansiedad bajó un poquito. A pesar de que aparece la culpa, tiende a tener esa gratificación a corto plazo, a cuestas de un malestar a largo plazo, ¿no? Y aparte nos pasa, María, que comemos por todo en realidad, porque si estás feliz, por más que estás ansioso por la felicidad, también comes. Si estás triste, comes porque estás triste. Para requejar, para angustiarse. Una paciente me decía, hice todo bien, pero me peleé con mi marido, entonces me pedí un kilo de helado, ¿no? Cuando alguien está triste y después, cuando se amigaron, salieron a cenar. Entonces me decía, toda excusa es buena para comer. En realidad, esto a nivel más psicológico está muy asociado a descargar la emoción a través de la alimentación, ¿no? Nos entrenamos a no poder tolerar ese pequeño malestar que nos puede dar una sensación de hambre o esa euforia y la canalizamos a través de comer, ¿no? Y es un comer que en realidad a veces es hasta con bronca, porque sabemos que estamos haciendo algo que no nos hace bien o que sentimos que lo hacemos descargando, buscando un bienestar, llenando un vacío que al final no se llena. Entonces la persona, ahí es donde a la larga terminan consultando, pidiendo ayuda, porque no lograron enfrentar esa ansiedad, canalizarla mediante un resultado positivo. Y esto se debe de mejorar un poco mediante hacer rutinas saludables, poner la alimentación a donde tiene que ir, si bien es el combustible para que nos movamos, para que estemos, porque me imagino que en esa comida de ansiedad lo que hacemos es tampoco seleccionamos, tampoco elegimos, comemos lo que hay, total, ¿no? Sí, nos llega por un lado, por el otro, acá hacemos un entrenamiento en habilidades. O sea, constantemente estamos viendo cómo tolerar el malestar, cómo poder buscar opciones que nos hagan bien, ¿no? Que las personas en realidad estamos acostumbradas a no hablar bien de nosotros, a buscar siempre ayudar al otro, pero acá lo que hacemos es ayudarse a uno mismo. O sea, en tratamiento tenemos que tratar de gratificarnos mediante cosas que nos hagan bien de verdad, en el sentido de que quizá la comida nos gratifica inmediatamente, pero no nos produce un bienestar a largo plazo. Acá lo que tratamos de hacer es ver, bueno, ¿qué puedo hacer yo hoy para que mi día mejore? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer que me haga sentir mejor? Aunque sea algo muy chiquito, puede ser algo solidario, puede ser algo hacia uno mismo, pero tratar de organizarnos y poner la comida en un segundo plano, correrla un poco de lugar, ¿no? Estamos acostumbrados a que las reuniones, por ejemplo, por festejo o por encuentros familiares, estén la comida de por medio. Acá vamos a tratar de hablar con los que están en la reunión, de disfrutar el momento, de ayudar a alguien, de disfrutar de los nietos, de los primos, de los sobrinos, pero no estar pensando en si como rojel, no como rojel, si me sirven un pedacito más de torta, ¿no? Que en realidad cuando estamos con una alimentación adictiva, la comida es el primer plano. Lo más fundamental. Sí, ¿qué trajiste de comer o qué llevo? Es lo primero que nos une, ¿no? Entonces, es correrla de lugar y entrenarnos en nuevas habilidades que nos ayuden a desprendernos de las emociones, ¿no? Que no estemos tan asociados a estoy triste, ¿cómo? Estoy contento, ¿cómo? Estoy angustiado, ¿cómo? ¿Cómo? Porque lo necesito y estoy todos los otros sentimientos, ¿verdad? Gracias, María. Bueno, gracias a vos. Un pequeño paso resuelve un gran problema. En Adelgazar Sanamente te ayudamos a reducir y mantener el peso corporal. Nuestro método garantiza resultados rápidos y duraderos, no es invasivo ni requiere medicación. Adelgazar Sanamente es un programa que instruye y entrena a las personas para una alimentación adecuada. Te invitamos a nuestras charlas donde ofrecemos herramientas psicológicas para moderar impulsos, pensamientos y emociones. En Adelgazar Sanamente logré bajar de peso. Me sirvió la guía de los psicólogos a través del aprendizaje del manejo de las emociones. Sinceramente recomiendo realizar este tratamiento porque funciona. No esperes más. Mejora tu calidad de vida. Te esperamos en 9 de julio 324 San Isidro. Llámanos al 4 732 3681 o visitanos en www.adelgazarsanamente.com.ar Un pequeño paso resuelve un gran problema. Arlet Decoraciones Nuestra amplia propuesta de servicios abarca cortinas a medida y especiales, alfombrados, plastificados, sillones y retapizados. También almohadones, acolchados, accesorios para cortinería y empapelados. Los esperamos en nuestro local de Avenida Santa Fe 1901 en Martínez. Puede comunicarse con nosotros al 4 792 0218. Arlet Decoraciones Si querés salir de la rutina cotidiana, Los Druidas es la mejor opción. Dirigido por el campeón argentino de físico-culturismo Sergio Hernando. Los Druidas cuentan con todas las actividades necesarias para lograr el equilibrio justo entre la estética y la salud. Cambia tu estilo de vida. Te esperamos en Martín y Omar 176 San Isidro. Con una reconocida trayectoria en la zona norte, Veraza te ofrece un amplio surtido de artículos en madera. En nuestro local, ubicado en Avenida Centenario 743 San Isidro, podrá deslumbrarse con todo tipo de piezas y objetos. También hacemos cortes y muebles a medida y ofrecemos cursos y talleres. Veraza. Todo en madera y con la mejor calidad. La mejor música y ambientación y la más exquisita gastronomía para que tu fiesta sea única e inolvidable, la encontrarás solo en Carmela Eventos. Contamos con el lugar adecuado y un exigente servicio integral para que organizes tu cumpleaños de 15, tu casamiento, como así también aniversarios, convenciones empresariales y los más diversos eventos. Asegurate que tu fiesta sea un éxito. Carmela Eventos te lo garantiza. Visitanos en Dardo Rocha 1750 Martínez o en www.grupocarmela.com.ar